La Tierra La Tierra La Tierra Uso la atracción animal porque me gusta la relación con el caballo y el no uso de combustibles fósiles. Yo me dedico a hacer trabajo en los animales y a adaptar toda la herramienta que tengo al caballo. Poder participar en una revolución que es la de volver a la tierra que es la de utilizar herramientas que ayuden a los hortelanos, a los agricultores a hacer un trabajo con más facilidad y me aporta algo más importante que cualquier otra cosa, una satisfacción personal. Poder contribuir a un mundo mejor. Es porque me agraden los animales pero también es porque tengo las condiciones que lo tengo todo en el mismo lugar. Entonces los animales mencen del campo del que tengo y después lo que gasto el fem, el fem de los animales, el gasto para abonar la tierra. Porque para la práctica agroecológica lo considero fundamental. Porque son mejor para la tierra, no se pateja tan, no se chafa y es mejor para las collitas y todo. No. 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 Gracias.